Un ciudadano de 71 años de edad falleció de un infarto en horas de la madrugada del domingo, mientras se hospedaba en un reconocido hotel del municipio en el sector de Acolzure. Esta persona fue identificada como José Orlando Gómez Ramírez, de 71 años de edad, natural de Santuario, Departamento de Antioquia. Conocido por sus familiares y amigos como tabaco de Gómez Ramírez, algunas personas manifestaron a este medio que José Orlando era comerciante y frecuentemente visitaba Ocaña, para ofrecer algunos productos y que se encontraba en compañía de una menor de edad, quien al parecer era familiar. El cuerpo del señor José Orlando Gómez Ramírez reposa en medicina legal a la espera de la llegada de sus familiares, para llevarlo a su tierra natal y poder darle cristiana sepultura.